Les presento en imágenes que me han sido facilitadas por Radio Avarán y Avarán en 7 días, la Semana Santa 2009, en toda su magnitud, declarada de interés litúrgico regional y admirada por cuantos tienen la deferencia de visitarnos en esta semana que la cristiandad recuerda por medio de nuestros desfiles profesionales La Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo en una manifestación multitudinaria de fieles que abarrotan calles, aceras y balcones para ver estos desfiles que, con tanto cariño y entusiasmo, preparan las distintas cofradías que la forman. Desde aquí deseo, en nombre de todos mis paisanos de Avarán, Murcia, España e Europa, desde donde les habla un servidor, Ángel López Niñano, las gracias a la Junta de Hermandades, que cada año hacen posible el mantener viva la llama de Jesús de Nazaret. La Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestros